Trump lidera por cinco puntos en Georgia, ¿qué significa esto para las elecciones de 2024? ¿Es posible que el reciente veredicto que condenó a Donald Trump esté fortaleciendo su apoyo entre los votantes republicanos? Aunque parezca contradictorio, una nueva encuesta sugiere que el exmandatario ha ganado terreno en un estado clave como Georgia, superando al presidente Joe Biden por cinco puntos. Este sorprendente desarrollo plantea preguntas cruciales sobre el panorama político de cara a las elecciones presidenciales de 2024. En una revelación que ha sacudido el tablero electoral, la última encuesta de Quinnipiac muestra que el 49% de los votantes registrados en Georgia apoyan a Donald Trump, mientras que solo el 44% respalda a Joe Biden. Este resultado es aún más impactante considerando que Georgia fue un estado decisivo que Biden ganó en 2020. El veredicto de culpabilidad contra Trump en Nueva York no ha debilitado su posición, al contrario, parece haber galvanizado a su base. La encuesta también destaca una polarización notable entre los votantes respecto al veredicto. Mientras que el 50% de los encuestados en Georgia está de acuerdo con la condena, las opiniones están profundamente divididas según las líneas partidistas. El 96% de los demócratas respaldan el fallo, en contraste con el 86% de los republicanos que lo rechazan. Entre los votantes independientes, el 52% aprueba el veredicto, mientras que el 42% no está de acuerdo. Tim Meloí, analista de encuestas de la Universidad Quinnipiac, señala que la mitad de los votantes en un estado clave que eligió a Biden en 2020 están de acuerdo con el veredicto contra Trump, pero este sigue liderando en la carrera presidencial de 2024. Este fenómeno subraya la complejidad del panorama electoral y la capacidad de Trump para mantener e incluso aumentar su apoyo entre los votantes a pesar de los desafíos legales. Más allá de la división de opiniones, los datos sugieren que el veredicto ha impulsado a Trump dentro del electorado republicano. Según un sondeo de Reuters barra diagonal Ipsos, el 35% de los votantes republicanos está más inclinado a votar por Trump tras el fallo, frente al 10% que dice ser menos probable que lo haga. Entre los votantes independientes, el 18% está más dispuesto a apoyarlo, mientras que el 25% menos. Un consultor de viajes en Houston, Texas, compartió su perspectiva, lo que sucedió tiene todos los niveles de corrupción y engaño y la voluntad de utilizar cualquier medio necesario para mantenerse en el poder. Me impulsó a decir basta ya, estoy con la gente de MAGA, porque esto tiene que acabar. Esta declaración refleja el sentimiento de muchos que ven en Trump un baluarte contra lo que perciben como injusticias del sistema. La condena de Trump, la primera en la historia de un expresidente de Estados Unidos, lo ha posicionado de manera única en el campo de batalla político, con 34 cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con un pago a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels previo a las elecciones de 2016. El caso ha capturado la atención nacional e internacional. Para aquellos que creen en el mensaje y la causa de Trump, este es un momento crítico. Si estás de acuerdo con esta perspectiva y quieres mantenerte informado sobre los desarrollos más recientes, no olvides darle like a este video y activar la campanita para recibir todas las actualizaciones. Tu apoyo es fundamental para continuar esta conversación.